¿Qué pasa con la retinosis pigmentaria? Me diagnosticaron a los 7 años porque mis padres ya se estaban dando cuenta de que algo me pasaba, que me daban algún objeto por el lateral y no lo veía, entonces se dieron cuenta de que algo pasaba. Me llevaron a un hospital y a los 7 años ya me diagnosticaron de retinosis pigmentaria. A los 7 años no eres consciente ni de lo que tienes ni de lo que es, aparte de que mis padres también intentaron ocultármelo todo lo posible. Supongo que lo típico que se hace con los hijos, que intentas quitarles el sufrimiento y lo tienes tú. Pero la primera conciencia que yo tuve de la retinosis la tuve con 12-13 años, que me llevaron a otro médico, porque me recorrí todos los médicos de Barcelona. Y a los 12-13 años me llevaron a Sancho de Antedeu. Y allí yo sin saber, sin ser consciente de la gravedad, de la enfermedad, de lo que podía llegar a ser, un médico me soltó así de golpe, que tendría que empezar a prender el braille, porque en 10 años ya no vería nada. O sea, para mí aquello fue un bofetón con la mano abierta para mí y para mis padres. El problema, bueno, yo hablo por mí, no puedo hablar por otras personas que lo tengan, pero sé que hay mucha gente que se puede sentir identificado. Que la retinosis nos cuesta mucho aceptar la enfermedad, porque es una enfermedad que nos empieza de más mayores, no nacemos ciegos, nosotros vemos, nosotros vamos al colegio, tenemos los amigos, pero cuesta mucho el afrontar que tienes esto, intentamos disimular, intentamos pasar por bordes, por creídos, por estúpidos, porque no nos enteramos, antes que tener la valentía de decir, no, no soy borde, tengo esta enfermedad y no te he visto. La evolución de la retinosis, a ver, empieza desde el principio, desde que naces ya tienes retinosis, pero es muy leve. O sea, a lo mejor vas caminando por casa, bueno, eres una cría, tropiezas con el cubo de la fregona, tu madre que vas corriendo y no lo ves y tal. Vas perdiendo un poco la visión periférica, ese es el principio. La visión periférica, luego vas perdiendo también, dejas de ver ciertos colores, confundir colores, si son muy parecidos. Después viene la pérdida de visión nocturna, pero todo lo que es el campo visual se va cerrando. Es como si fuese el objetivo de una cámara, que se va cerrando, 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 hasta que dejas de ver todo. Yo del ojo derecho ya no tengo ni luz, y el izquierdo es el que mantengo un poquito y es el que me ayuda un poco a orientarme un poco más por las calles, aparte de los dos ojitos que tengo aquí, que es la que ahora me ayuda en todo. Ahora es la que me ha hecho ser independiente como a mí me gusta. Gracias.